Bien, lo último que quiero que veáis antes de que nos vayamos, porque la semana que viene tenemos clase, es el tema de los tilemaps. Vamos por partes con esto del dibujado de tiles. Tenéis dos problemas respecto a esto. Primer problema, estáis usando funciones que no están hechas por vosotros. Usar una función que no está hecha por vosotros significa que no entendéis y domináis la función. Y eso es lo primero que me contáis que os pasa. Primero hay que intentar entenderla, y si no se entiende, hay que profundizar en ella hasta que se entienda. Porque si no, no se puede usar, si no se entiende lo que está pasando. Esto es una de las cosas por las que os estoy haciendo trabajar a bajo nivel. La mayoría de lo que usáis a alto nivel no lo entendéis. Y esto es una de las cosas que me he llevado encontrando años. Y no os pasa a vosotros solo, le pasa a los de informática también, le pasa a muchos otros que he visto. El problema es, ya hay muchas cosas hechas y llega un momento en que yo llamo a x funciones o a x métodos con unos parámetros, hace lo que yo quiero que haga. Se acabó. No entiendo cómo lo hace. No entiendo por qué esos parámetros, a veces pongo parámetros en funciones, bueno, esto es lo que hay que poner, no sé ni por qué. Pero como funciona, ya está. Eso es el problema de la huida hacia adelante. Eso no os hará ingenieros. Eso puede que cuando tengáis que resolver un problema en un trabajo, pues mira, solo hay una hora y no me da tiempo a entenderlo, pero lo he resuelto. Ya está. No son las formas correctas, pero si verdaderamente en la empresa donde estéis os han pedido que lo hagáis así, pues bueno, allá ellos, allá sabrán. Pero no es la forma de ser ingenieros. La forma de ser ingenieros es entender lo que estamos haciendo y por eso estamos aquí. Para entender lo que pasa por debajo y para que incluso cuando utilicemos cosas de alto nivel, sean las que sean, aunque no sepamos con exactitud lo que hace, tengamos una idea. Porque eso es súper importante. Si yo no sé con exactitud cómo OpenGL pinta triángulos, no es tan relevante como si no tengo ni puñetera idea de cómo pinta triángulos. Son dos cosas distintas. Si yo tengo una aproximación de debe de estar haciendo más o menos esto, eso me va a guiar muchas veces para saber usar las cosas que voy a usar. Porque entiendo más o menos cómo debe de estar haciendo las cosas, hago presuposiciones razonables que me van a ayudar a usarlo bien. Si no tengo ni puñetera idea, lo más que puedo hacer es seguir un tutorial y confiar en que funcione. Cuando no funcione, le tengo que preguntar a alguien porque yo no tengo herramientas para investigarlo. ¿Vale? Esto es lo que queremos evitar. Tienen que ser los demás los que nos pregunten a nosotros, porque nosotros somos los ingenieros. ¿Sí? Bueno, vamos a ello. Primera parte, entender las funciones. Aquí hay varias funciones, en concreto hay dos, y os las he puesto antes. Una que se llama setDrawTileMap4x8 y hay otra que se llama drawTileMap4x8. ¿Vale? Esta es la que dibuja y la otra se llama set, en alusión a que lo que hace es establecer los parámetros que esta va a usar, básicamente. Es importante que leáis las descripciones de las funciones para entender qué es lo que hacen. Sin ir más lejos, aquí arriba, ¿cuántos habéis entendido o siquiera leído lo que ahí pone? Leedlo. ¿Cuántos entendéis lo que ahí arriba pone? Dibuja una vista alineada de un TileMap. ¿Qué es una vista alineada de un TileMap? Una especie de cámara, sí. ¿Y lo de alineada? Alineada a la posición que tú le digas. No, no es eso. No, es esperable que lo pinte uno detrás de otro, sino más que una vista de un TileMap tendríamos como una jaula o algo así, sería extraño. ¿A qué hace referencia el término alineada? No. El término alineamiento viene del alineamiento en memoria y está explicado más abajo en las instrucciones de la función y también en la otra, en la que hace el set de esta función. Esta función no puede pintar un TileMap en cualquier sitio de la pantalla. El sitio donde decidamos pintar el TileMap tiene que ser un sitio alineado, es decir, tiene que tener unas características concretas de posición de memoria. Os pongo un ejemplo en procesadores modernos, para que lo entendáis. Un procesador moderno que tenéis ahora puede tener 64 bits de tamaño de registro en lugar de 8, como tiene Amstrad, y eso es lo que se conoce como el tamaño de palabra, porque cuando vuestro procesador pide leer datos de memoria, Z80 los lee de 8 en 8, pero uno nuevo que tengáis ahora que tiene 64 bits lo va a leer de 64 en 64, directamente, 64 bits, 8 bytes, os leerá 8 bytes seguidos de memoria. Si yo puedo leer los 8 primeros bytes y los 8 siguientes de memoria, si yo quiero colocar 8 bytes en memoria para leer, lo óptimo es que los coloque del 0 al 7 o del 8 al 15. Si yo coloco mis bytes del 4 al, en este caso sería al 11, del 4 al 11, para que mi procesador pueda leer esos 8 bytes tiene que hacer dos lecturas de memoria. El primer bloque de 8 que leerá del 0 al 7 y el segundo que lee del 8 al 15, porque mis bytes están en el medio de esos dos bloques, y tengo que coger la mitad de un bloque, la mitad de otro, y el procesador no va a leer un byte de la memoria, lee un bloque de 8. Sin embargo, si yo coloco mis 8 bytes, los 8 primeros, con una sola lectura de memoria os los obtengo todos. Eso se consigue con lo que se llama alineamiento, y el alineamiento consiste en colocar mis datos alineado con las posiciones de memoria que me interesan. Hay más ejemplos, en procesadores modernos no sólo es el tamaño de palabra del procesador, sino el tamaño de una línea de caché. Las líneas de caché tienen un tamaño y esos tienen un reflejo en las posiciones de memoria, del mismo modo que el tamaño de palabra del procesador. El alineamiento, en cualquiera de sus casos, se refiere a esto, a que elegimos posiciones concretas de la memoria que nos favorecen. Y en particular a esta función le favorecen dos cosas que son las que usa. Múltiplos de 4. No puedo pintar en la posición C001. Puedo pintar en la C000 y en la C004, pero no en la C001, ni en la C002, ni en la C003. Si intento pintar en una de esas, lo que va a ocurrir es que no va a funcionar bien la función, porque ella presupone que vamos a pintar en un sitio alineado a 4. Eso es por algunas optimizaciones que lleva, que permiten ir más rápido si pintamos alineado a 4, pero como las lleva, si intentamos pintar no alineado a 4, no funciona bien. Pero es que además, esa posición en la que pintemos, está explicado abajo, tiene que ser lo que se llama una línea cero de pantalla. Todos sabéis que en pantalla lo que veis son caracteres de tamaño 8x8, cuando se enciende se ven las letras, y que esos caracteres de tamaño 8x8 tienen una disposición en la memoria de vídeo, de modo que de la primera línea se salta 0,800 bytes a la segunda, o sea, 800 en esa decimal, 800, 800, 800, pero de la primera a la primera del siguiente carácter son 0,50. ¿Sí? Esta función espera que, sea cual sea la posición de memoria que elijamos, sea en una fila 0 de pantalla, no en una fila 1 de carácter, ni 2, ni 3, ni 4, en una fila 0. Si no es en una fila 0, no va a funcionar, y es porque espera pintar caracteres de tamaño 8x8 sumando 800 sin llegar a sumar el 50 que salta al siguiente. Como eso no lo hace, si pintamos en una fila 1, la última fila no va a salir bien. Todo eso está explicado en la documentación. Son cosas que necesitáis leer para enteraros de cómo funciona aquello que vais a usar y que no conocéis. ¿Vale? En este caso es importante que lo conozcáis. La otra parte, lo dice aquí, pero ya os lo he dicho, lo que esta función pinta son tiles de tamaño 4x8 bytes. ¿Eso cuántos píxeles son en modo 0? 8x8. ¿Y en modo 1? ¿Cuántos píxeles son en modo 1? ¿No? ¿Cuántos píxeles caben en un byte en modo 1? ¿Cuatro? ¿Y en 4 bytes? 16. Habéis estado usando el modo 1. En un byte caben 4 píxeles. Luego si tengo 4 bytes de ancho, 16 píxeles. Y en modo 0, por las mismas, 32x8. Por eso esto está especificado en bytes, no en píxeles. Lo que pintamos son bytes. Y dependiendo del modo serán más o menos píxeles. ¿Vale? Así que cada tile que nosotros tengamos tiene que ocupar en total 32 bytes. 4x8. 32 bytes. Que serán más o menos píxeles según el modo. Bien, una vez vemos eso, ahí lo tenéis explicado, ¿veis? Tiene que estar alineado a los 4 bytes, tiene que ser una línea de carácteres de pixel 0. Y debajo tenéis todas las explicaciones de detalles de cómo está la memoria, cómo queda un tilemap con ejemplos de uso. Todo esto es lo que tenéis que leer para poder usar este tipo de funciones. Pero visto esto, como ya os he contado más o menos cómo va, lo que vamos es a utilizarlas. Pero para eso nos falta un detalle más. Algunos habéis dicho, es que no me pinta los tiles bien. Bien, ya sabemos lo que es alineado. Ahora dice, los tiles tienen que estar codificados como filas zigzagueadas. De derecha a izquierda y después de... de izquierda a derecha y después de derecha a izquierda. Con scanlines en orden código grey. Y diréis, ¿qué? ¿No? Bien, esta función pinta de una forma súper optimizada para pintar. Y esa forma súper optimizada para pintar tiles, en este caso pequeños sprites, es en lugar de pintar el sprite como siempre hemos hecho, de pinto la primera fila, luego pinto la segunda, luego pinto la tercera, esta función lo que hace es pinto una fila y luego pinta la siguiente así, y luego la siguiente así, y luego la siguiente así. Pero es que además, no las pinta en orden. No pinta la primera y luego la segunda y luego la tercera. Las pinta en este orden que tenéis aquí. Ese orden se llama código grey. ¿Alguno sabe lo que es el código grey? ¿O para qué sirve el código grey? Esto se ve en primero. Lo que no sé es si lo habréis visto vosotros en Ingeniería Multimedia. ¿Os suena haber visto o haber oído código grey? Sí. Vale. Código grey, para lo que sirve es para asegurar que en el orden en el que se pone, en el orden que se cuenta en código grey, de un número al siguiente solo se diferencian siempre en un único bit. De este número a este solo hay un bit de diferencia, este es 0,0 y este es 0,1. Del 1 al 3, este es 0,1 y este es 1,1. Solo hay un bit que cambia. Del 3 al 2 es 1,1 y 1,0. Solo hay un bit que cambia. Como solo hay un bit que cambia siempre, para cambiar de una fila a la siguiente en orden código grey no hay que hacer sumas. Solamente hay que hacer una operación que cambie un bit. Por eso esto es más óptimo. En lugar de estar sumando, lo que hacemos es, estoy en una fila y hago un set o hago un reset de un bit. Lo cambio y ya estoy en la siguiente fila. Con una sola operación. Gracias a que hemos utilizado orden en código grey. Pero claro, todo eso significa que mis sprites, o mis stiles en este caso, no los puedo codificar cogiendo el primero, el segundo, el tercero y ya está. Sino que tengo que cogerlos en ese orden. La primera fila, luego tendré que coger la segunda, porque es la 1, pero de derecha a izquierda. Luego tendré que coger la fila 3, saltándome la 2, de izquierda a derecha. Y claro, si yo esa codificación la meto en un array y la pinto con una rutina normal, me saldrá al revés. Pero es que si pongo la codificación normal e intento pintarlo con eso, no me va a salir bien. Me saldrá el sprite de forma extraña. Que es lo que os habrá pasado a algunos. Bien, todo eso, entenderlo está bien, pero a lo práctico no podemos estar nosotros a mano codificando eso. Para eso, tenemos una forma de hacerlo. Yo tengo aquí, en el directorio IMG, que lo vais a ver, unos tiles. Los voy a cargar. IMG, tiles, 0, si lo hago bien. Así, ¿no? Para que los veáis, os sonarán. ¿Vale? Estos tiles son pequeños tiles dibujitos del gauntlet. Es el ejemplo que hemos estado usando este año. Tengo unos cuantos ahí. Y luego tengo un tilemap. Con el primer nivel del gauntlet también. A ver si lo puedo hacer que se vea bien, porque como he bajado la resolución para que las cosas se vean. Ahí lo podéis ver en pequeñito. Todo eso es un nivel, el primer nivel del gauntlet, ¿vale? Más o menos. Aquí es donde se empieza en el gauntlet y se va bajando. Y ahí hay unos enemigos y unos bocadillos y una E para salir y demás. Es un tilemap de 36 por 64, si no mal recuerdo. 36 de ancho, 64 de alto. Con el primer nivel del gauntlet. Todo eso yo necesito convertirlo para poder pintarlo. ¿Vale? Para convertirlo, primero voy a convertir mis tiles a sprites. ¿Vale? A imágenes que yo voy a utilizar. Para eso tenemos, como ya sabemos, nuestro image conversion que hay aquí. Si voy a image conversion, en las macros, esto ya lo hemos usado antes. Voy a coger la paleta, que como vimos la paleta del gauntlet es esta misma, pero poniendo el 13 el primero, que es el color de fondo. Y utilizaré convert, como he usado para los sprites normales y corrientes, para convertir mis tiles. Mis tiles que se llaman img barra tiles level 00. Punto png. ¿Vale? Estos son mis tiles. Mis tiles son de tamaño 8x8 píxeles, que es lo que yo le voy a poner aquí. Y lo voy a llamar tiles. Por ejemplo, sin más. Aquí podría poner para convertir la paleta, que ya vimos la última vez que la paleta es bueno que la configure correctamente, si no, no la voy a poder convertir. La voy a llamar palete mismo. Tengo que decirle a esto la paleta que voy a usar. Set palete, firmware palete, para que sea esa la que utilice para la conversión. Y me falta un detalle si yo quiero que mis tiles estén como yo quiero. Porque ahora mismo esto me los va a convertir siguiendo el esquema izquierda-derecha normal y corriente para cualquier sprite. Eso no es lo que yo quiero. Aquí tenéis una opción, set img format. Esta. Que ahora mismo veréis que por defecto está en el formato sprites. Que es el normal y corriente lineal de toda la vida. Mira, pero aquí están las opciones que acepta y una de ellas ahora os sonará. Zigzag greycoded tiles. Zg tiles. De modo que yo solamente le pongo eso aquí. Y con eso ya los tiles que se conviertan van a estar en zigzag y en greycoded. De modo que tal cual se los puedo pasar la función. Bien, hay una cosa que os puede liar con respecto a la función del año pasado. Aquí hay un último parámetro que está especificado como tileset. Ese último parámetro llamado tileset lo que hacía era generar un array de punteros a los tiles. Ese array de punteros a los tiles lo requiere la función de dibujar tilemaps de 2x4. Pero la función de 4x8 no funciona así. La función de 4x8 no le hace falta ese array de punteros y usa directamente, que eso también está en la documentación, los tiles. Solo tenemos que darle el puntero al primer tile, porque eso ya tiene 32 bits con el primer tile, 32 bits con el segundo, 32 bits con el tercero. Ya es el array de tiles ocupando 32 cada uno, que es lo que quiere la función que vamos a usar. Así que no nos hace falta generar ese tileset. Bien, si yo con esto compilo, veréis que en la compilación, aquí ya os lo dice, que está utilizando orden de píxeles zigzag y en orden de filas grey code 01326754, que es el que queremos. Con la paleta, que ahora sí nos fijamos, que es la que hemos establecido nosotros. Si no hubiéramos hecho el set palette, ya vimos lo que nos pasó la última vez, que la paleta que usaba aquí no era la que nosotros estábamos utilizando. Ahora con esto podemos ver cómo nos ha quedado la conversión. Aquí veréis que nos ha generado en C. Y lo que os decía, tenemos la paleta arriba en valores hardware, y a continuación tenemos el primer tile, que ocupa 32 bits, o 32 bytes, aquí. Y a continuación del primero, directamente el segundo, y el tercero, así, tal cual. De modo que esto en memoria solo son bytes seguidos. Con lo cual, todo nuestro tileset es esto. Empezando por el primero. Con el puntero al primer tile, tenemos el puntero a donde empieza el tileset. Son todos los tiles. ¿De acuerdo? Bien, esto que ya tenemos así, tiene un pequeño inconveniente, sobre todo lo que lo veremos ahora cuando creemos también el tilemap, que lo vamos a convertir. Y es que ya estos tiles, si os fijáis, aquí estamos ocupando casi 600 en hexadecimal. 600 en hexadecimal, ¿cuánto es? Pero redondeado. 600 en hexadecimal, ¿cuánto es en decimal? ¿Cuánto es 100 en hexadecimal? 100 en hexadecimal, lo convierto a decimal, ¿cuánto es? Uh, 1600, no. No. ¿Cuánto es FF? Vosotros habéis usado FF, ¿cuánto es? 255. Si le sumo 1 a FF es 100, ¿cuánto es 100? 256. ¿No? Lo que ocupa un byte es de 0 a 255. ¿No? Y esos son dos dígitos hexadecimales. Si tengo 3 y pongo un 100, es más 1. 256. Si ahora tengo en vez de 256, 6 veces 256, ¿cuánto es? 1500, un K y medio, es lo que está ocupando mi tileset. Un poquito menos, porque aquí también hay el ejemplo que no lo he quitado, esto es una creación con el ejemplo de Hola Mundo de CPC Telera, así que hay algo menos. Pero sí que estoy ocupando en tiles, pues eso, unos 1200, una cosa así. Pero ahora cuando convierta el mapa, veremos que todavía me va a ocupar más, porque tengo el tileset, pero necesito el tilemap, que está aquí, que es convertir mi mapa del Tiled. Que convertir el mapa del Tiled es tan sencillo como hacer esto. Usar convert, y en img, si no mal recuerdo lo he llamado level 0. Lo llamaré aquí también level 0. ¿Vale? Creo que es así, es level 0, sí, level 0 TMX, este de aquí. ¿Vale? Con esto ya lo convertiría, pero vamos a fijarnos también en las opciones, porque hay algunas que nos interesan. Cuando convierto el tilemap, hay una cosa que está aquí por defecto, que pone set outputs h c. Esto me está generando las salidas de lo que esto genera, como en el otro lado, en c, un punto c y un punto h. Yo esto de aquí lo puedo cambiar, si lo pongo aquí, para que me lo genere en ensamblador, que es como estoy trabajando. Veréis que aquí las opciones incluyen hs, h, binario, así que puedo poner hs y s, para que la conversión sea en binario. Otras opciones que tenéis aquí, ya lo sabéis, la carpeta, y esta de aquí que es interesante, que es bits por ítem. Esto significa que yo cuando tengo un tilemap, si mis tiles, por ejemplo, son 16, yo para codificar 16 tiles solo necesito 4 bits, de 0 a 15. Si yo en realidad utilizo 8 por cada tile, estoy desperdiciando 4. Puedo utilizar un set bits por ítem a 4, y eso hará que cada byte que esto convierta contenga 2 tiles. Y luego tenéis funciones en cpc telera, que se llaman bitarrays, que permiten leer de un array en el que no utilizamos bytes para cada elemento, sino bits. Y podemos leer como si fuera un array normal, pero llamando a esas funciones, leyendo 2 bits, 1 bit, 4 bits, 6 bits y 8. Eso puede servir para que os ocupe menos, en algunos casos. Y lo que tenéis arriba son formas de configuración, la de arriba no hace falta que la toquéis, sobre todo porque lo que hace es que genera el subrayado delante del nombre, para que desde c, por ejemplo, se pueda acceder a las variables. Bien, vamos a ver cómo queda el tilemap, una vez lo convierto. Y lo que todo esto nos ocupa. Ya hemos convertido el tilemap, y hemos pasado a ocupar 4e9c. Bastante, ¿eh? F son 15, ¿no? Si estamos casi en 15 por 256, ¿cuánto es? Estamos hablando de 4.096 menos 256, porque cuando pasásemos a sumar uno aquí, ya estaríamos haciendo 4Ks, y esos 4Ks serían 4.096 menos uno de 256. Es lo que estamos. Cerca de los 4Ks. Es lo que nos está ocupando esto ahora mismo. Y solo tenemos un nivel. Y nos hemos comido 4Ks. Si vamos a usar doble buffer, y nos vamos a comer 32Ks de memoria de vídeo con el doble buffer, y cada nivel nos ocupa 4Ks, más lo que nos ocupe el código, ¿cuántos niveles podemos meter? Poquitos, ¿no? Bien, como esto es un problema, lo que vamos a hacer con los niveles, muy a menudo, es no querer meterlos tal cual en la memoria. Porque nosotros los niveles no vamos a usarlos todos a la vez. Nosotros vamos a usar un nivel, y si nos lo pasamos el segundo, si nos lo pasamos el tercero, si nos matan, volvemos a usar el primero. Pero no necesitamos los niveles en memoria tal cual. Solo necesitamos uno. Lo que pasa es que no estamos autorizados a cargar nada, lo tenemos que tener todo en memoria. Pero nadie nos dice que lo tengamos que tener en memoria sin comprimir. Podemos tener los niveles en memoria comprimidos, un espacio en memoria que lo dejemos sin nada para que lo reservemos para usarlo con un nivel, y cuando vayamos a empezar un nivel, descomprimimos ese nivel, lo usamos, y cuando terminemos ese nivel y empezamos el segundo, descomprimimos el segundo, lo usamos, y continuamos. Esto nos permite tener más niveles si tenemos los niveles comprimidos. Voy a suponer que mis niveles tienen distintos tiles y distinto tilemap. que es lo que acabo de convertir ahora, para que cada uno de mis niveles lo que tenga es un tilemap y un tileset. Eso es lo que tiene un nivel para mí, en este ejemplo. ¿Qué voy a hacer con ello? Lo que voy a hacer es lo siguiente. Yo ahora mismo, dentro de mis ficheros de configuración, tenemos uno aquí arriba, que es el buildconfig, y el buildconfig, que no lo habréis tocado muy a menudo, dice que nuestro código va a ir a parar a la posición 4000. De la posición 4000 hacia abajo hay un montón de espacio, hay 16K de memoria que no estamos usando, y que podemos usar. Normalmente se pone el código en la 4000 porque en el primer banco de memoria, en los primeros 16Ks, el sistema puede mapearlos a ROM o a RAM. Cuando está funcionando el firmware, mapea eso a ROM para leer de ROM y leer las rutinas que tiene, y cuando tiene que leer de RAM, lo desmapea y lee de RAM. Para evitar que eso cause problemas, por defecto se pone en 4000, pero esa memoria es perfectamente usable, y además nosotros no usamos el firmware. Lo deshabilitamos lo primero. El único inconveniente con usar código por debajo de la 4000 es una de las funciones que tenéis, que es la función de dibujado de texto. Las funciones de dibujado de strings tienen que leer los caracteres que dibujan del banco de ROM de esos primeros 16Ks, de modo que lo que hace esa función es activar esa ROM para leer de ella. Pero claro, si el código de esa función está, a su vez, en el mismo espacio de memoria, en cuanto active la ROM deja de poder leerse a sí misma la función, deja de poder ejecutarse, de que el siguiente byte que lea ya no es de la función sino de la ROM, cuando está ejecutando el PC. Por eso esas funciones tienen que estar, el código de dibujar caracteres tiene que estar por encima de 4000, para que cuando active ese banco lea de ROM y no de RAM y no se cargue la función. Quitando eso, podéis usar libremente todas las posiciones de memoria que hay desde la 0040 en adelante. Y de la 0040 hacia abajo, podríais usarlas todas menos la 0038 a la 0040, porque son el vector de interrupciones y que cada vez que salte una interrupción en el modo que tenemos configurado del Amstrad, va a ir a saltar a esa posición de memoria. Quitando eso, el resto lo podéis usar. Así es que nosotros podríamos colocar nuestro programa, por ejemplo, en 40 para tener más espacio. Yo ahora tengo casi 32K para mi programa y luego si uso doble buffer, 32K para vídeo. Pero yo no voy a querer usar esto tal cual, lo que voy a querer es, como digo, tener un espacio donde yo pueda descomprimir mis niveles cuando los voy a usar. Así que lo que haré es, de momento lo voy a dejar el código aquí, en la 40, que empiece ahí. Y ahora cuando comprima mi primer nivel, miraré cuánto ocupa descomprimido. Eso lo puedo mirar ya, pero bueno, lo miraré ahora cuando lo haya comprimido. Y lo que haré es avanzar esto sumándole el espacio que necesito para descomprimir un nivel. De modo que de 0,40 hasta lo que yo calcule, será el espacio que dejaré sin tocar para descomprimir ahí mis niveles. Y mi código empezará justo donde termina ese espacio que reservo para descomprimir niveles. Así me aseguro que en ese espacio de 0,40 donde empieza mi código no va a haber nada. Descomprimo ahí, uso ahí y ya está. Bien, ¿cómo comprimo? Ahora mismo veréis que aquí tenéis un fichero compression.mk con estas macros de aquí. Voy a descomentar estas dos para que veáis el aspecto que tienen. Comprimir es tan sencillo como crear lo que se llama packs comprimidos. Crear un pack comprimido es ponerle un nombre y añadir a él ficheros. ¿Vale? MyGraphics, añado background.bin al pack. Puedo hacer addpack varias veces y así meto en un mismo pack un montón de cosas. Y cuando ya he metido en ese pack unos cuantos ficheros, le digo comprímelo. Y entonces coge todos esos ficheros y los comprime. Pero ojo, si os fijáis aquí, está usando binarios. ¿Por qué? ¿Por qué para comprimir meto ficheros binarios? ¿Por qué? ¿Por qué no meto un fichero .s o un .c o un .txt o un .tmx? ¿Por qué no? Lo que voy a descomprimir en memoria es lo que quiero que esté en memoria. Si yo comprimo un .tmx, por ejemplo, un .tmx es un fichero de texto. Son caracteres ASCII uno detrás de otro. Si yo eso lo descomprimo en memoria, lo que tendré es una lista de caracteres ASCII codificada en binario, pero en memoria. Eso no me sirve para nada. Yo lo que quiero en memoria es lo que he comprimido. Que lo vais a ver. Es esto. Cuando yo convierto mi nivel, lo que hago es 20, 17, 17, 17, 17. Esto es el .tmx. Pero esto en memoria va a ser 20 en una posición de memoria, 17 en la siguiente, 17 en la siguiente, 17 en la siguiente. No quiero los caracteres ASCII de .db. Solo quiero esos datos. Solo quiero la imagen binaria de estos datos. De modo que tenga un 20, un 17, un 17, un 17. Tal cual en memoria. Por eso lo que voy a generar es un binario con estos datos. En lugar de lo que estoy haciendo aquí, que es un fichero de ensamblador, que luego el ensamblador lo convierte a binario. Esto, cuando pasa por el ensamblador, se traduce directamente en binario. Pues en vez de hacer eso, yo lo que voy a hacer es generar mi .tmx directamente en binario, porque solo son datos. Esto no hace falta ensamblarlo realmente. Solamente va a ir un 20, luego un 17, luego un 17 y ya está. Lo convierto en binario, en vez de convertirlo como lo estoy haciendo aquí en esto. Y meto los binarios en un binario comprimido, que ese sí, se lo paso al ensamblador para que lo meta en mi código, en mi juego. No sé si esto me estáis siguiendo, ponéis caras de, oh Dios mío, no lo he entendido. ¿Sí? ¿Habéis entendido de qué va esto? Dudas. Repito, yo cuando pongo esto, ahora mismo con mis tiles, esto me genera un fichero .c y un .h. Que eso tiene que pasar el compilador para generar ensamblador, para generar binario. En vez de eso, yo como estos son datos, no quiero todas esas pasadas, que me lo convierta directamente a binario. Me deje los datos y esos los comprimo, los datos solo, que es lo que yo quiero que esté en memoria, que es lo que va a estar igualmente después de las pasadas del compilador. Para eso, aquí veréis que tenéis el setOutput, que está aquí, este, que ahora mismo está por defecto en salida C. ¿Vale? Pero las opciones en este son bin y C. De modo que yo puedo decirle, oye, quiero la salida en binario, no en C. Y si ahora, bueno, antes de hacer cambios, como siempre digo, antes de hacer un cambio a esto, lo primero es hacer un makeClean, para que lo que a él había convertido a C, lo borre. Porque si hago un cambio aquí, dejo de hacer una dependencia entre el fichero original y el .c, y entonces cuando haga makeClean, el .c no se borra, porque ya no está en la lista de dependencias cuando ponga esto. Primero lo borro, ahora añado esto a la lista de dependencias, veréis que en src ahora solo está el main, porque todos los ficheros generados se han borrado. Ahora pongo make, y ahora veréis que lo que me genera es un tileslevel0.bin, como veis aquí. Me ha generado también dos ficheros de cabecera, para que sepa lo que contiene esto, pero me ha generado un .bin, que además ese .bin ocupa exactamente los 1136 bytes exactos, que es lo que necesitamos en memoria. Eso es lo que nos ocupan nuestros tiles, tal cual. Lo mismo que hacemos esto, lo podemos hacer con el tilemap. Las outputs le hemos puesto hs y s, pero yo le puedo poner el fichero de cabecera, y como veis, el binario. Vale, como decía, igual que antes, antes de convertirlo, hago un make clean, para que no se me quede el s. Ahora lo pongo en binario, hago make, y ahora tenemos un binario level0, un binario tileslevel0.bin, que son los datos exactos de nuestro tilemap, y los datos exactos de nuestros tiles, tal cual tienen que estar en memoria. Datos, sin más. Uno nos ocupa 1136 y el otro 2304. Ahora ya sabemos con eso solo cuánto nos ocupa todo, solo hay que sumar. Vale, tenemos 2440 bytes, que es lo que nos ocupan los dos. Sin mirar ahí, si nos vamos a los ficheros que nos ha generado, sobre todo los de cabecera, aquí podemos ver que nos genera desplazamientos, o lo que son lo mismo, offsets. Si os fijáis, tengo la paleta en este fichero, ojo, que esto es un problema, tengo 16 bytes que ocupa la paleta al principio, los 16 primeros bytes de mi binario son la paleta, y a lo mejor no lo quiero, o a lo mejor sí, según quiera. El primer tile empieza en la posición 16 del binario, el segundo tile empieza en la posición 48, porque cada tile lo que ocupa es esto más 4 por 8, 32. ¿Vale? Y así tenemos las posiciones de cada uno de ellos. Si abrimos este otro, veréis que es lo mismo pero en ensamblador, y si abrimos este de aquí, este nos está diciendo del nivel 0, que es nuestro tilemap, tenemos dos constantes, el ancho y el alto, que nos las ha generado, de lo que ocupa, el tamaño, 2304, aquí nos dice lo que ocupa, y ahora que lo tenemos, todo eso lo tenemos que comprimir. Ya tenemos los binarios, ahora podemos decirle a nuestro compression mk, a este de aquí, oye, quiero level0.pack, voy a llamar a mi fichero comprimido, a mi pack comprimido, esto tengo en src, tengo level0.bin, ¿vale? level0.bin, añado también tiles level0.bin, y le digo con la última, que esas dos cosas que añado a un único pack, los comprima. Con eso pongo make, y si os fijáis arriba, ha salido esto nuevo, que es la compresión que ha realizado. Comprimiendo en un único fichero comprimido, y aquí veis que nos dice con estas dos ficheros, level0 y tiles level0, y a continuación me dice que genera estos ficheros de aquí, que son el level0.pack AHS y tal, que ocupaba 3440 bytes, y que lo ha dejado en 659. Ahora mismo nuestro primer nivel nos está ocupando 659 bytes, y nos hemos ahorrado 2,5 cache 2,6, que son 2781 bytes, básicamente. Ahora eso lo tenemos en memoria comprimido, pero necesitamos 3440 bytes para descomprimirlo. Podemos necesitar un poco menos si no generamos la paleta. Vale, en esto, aquí, en la imagen, le podemos decir que la paleta no queremos generarla, y si no generamos la paleta nos ocupará un poquito menos. Ahora veremos el tema de la paleta. Voy a generarlo sin paleta. Y aquí veréis que 3424, porque le hemos quitado los 16 bytes de la paleta, se comprimen a 641. ¿Por qué he quitado la paleta? Porque yo la paleta, en realidad, en este, no lo quiero comprimida. A no ser que, yo he dicho que iba a usar para cada nivel distintos tiles y distinto tilemap, pero no distinta paleta. Voy a usar la misma paleta para todos. Si quiero distintas paletas por nivel, pues igual las puedo comprimir también. ¿Por qué no? Pero eso me permite usar una cosa más que tengo aquí, que no habéis visto, que es este, que se llama Convert Palete. Este Convert Palete me permite generar la paleta aparte de todo lo demás. Y con esto veréis que me ha generado un Palete.c Palete.h de modo que la paleta yo ya la tengo aparte y tengo mis niveles comprimidos. Así tengo una sola paleta, esa no la comprimo, esa la voy a usar directamente y ya está. Bien, ahora ¿cómo uso todo esto? Ya lo tengo comprimido, pero ahora tendré que hacer algo que lo descomprima, ¿vale? Y aviso, antes de que podáis hacer esto que voy a hacer yo ahora, tenéis que actualizaros cpctlera, ¿vale? Porque una de las cosas que ha sucedido es que había un par de pequeños bugs, más bien eran glitches, pequeños, pero están corregidos, así que lo único que tenéis que hacer si tenéis la cpctlera instalada desde GitHub, y lo que tenéis, que lo habéis hecho con git clone y tal, solo tenéis que hacer un pull, hacéis un pull y ya está, se os actualizan los scripts y todo esto va a funcionar bien. Bien, voy a ello para que lo veáis. Nos vamos al main y aquí en el main primero vamos a quitar todo lo que hay todo lo que hay en el main que ya sabemos que es el ejemplito base lo vamos a quitar. Vamos a dejarlo de deshabilitar el firmware porque nos hace falta. todo esto lo quitamos y ahora lo primero que necesitamos es yo cuando pase el ensamblador ya tengo comprimidas mis cosas y tengo que descomprimirlas en la posición de memoria que había elegido que era 0040. Ah, pero ahora mismo en esa 0040 es donde tengo puesto mi código. primero tengo que hacer ese hueco donde voy a descomprimir ese hueco que habíamos dicho que era de cuánto espacio cuánto hueco tenemos que hacer? ¿Cuánto hueco era? ¿Cuánto? Bueno, si no nos acordamos lo podemos ver en el pack comprimido que nos ha generado aquí el levelpack.h.s ¿vale? Aquí nos dice que descomprimido ocupa 3424 bytes ¿vale? Lo tenemos aquí también. 3424 bytes. Bien, pues 3424 bytes cogemos la calculadora sin más para que no nos rayemos mucho 3424 bytes y lo convertimos a hexadecimal de 60. ¿vale? Eso es el espacio en hexadecimal que tenemos que reservar de 60. Pero como es a partir de 0,40 es de 60 más 40. ¿Cuánto es de 60 más 40? No, no es E. ¿Cuánto es de 60 más 40 en hexadecimal? No es de 1. De A. ¿Vale? Voy a sumarle los 40 para que lo veáis. más 40 de A0. Se nos olvida la esa decimal. ¿Vale? Pues ya tenemos la posición de memoria. A ver, ¿dónde está? Aquí en el build config en vez de poner que mi código empieza en 40 yo ahora pongo que mi código empieza en D A0. Y así ya tengo desde 40 hasta D A0 el espacio disponible para mí porque no lo voy a usar para ninguna otra cosa. ¿De acuerdo? Así que es como reservarlo básicamente. Ya puedo descomprimir cosas ahora tengo que usar la función de descompresión. La función de descompresión que las tenéis aquí en compresión y veréis que solo hay una lo cual facilita las cosas no hay que pensárselo pero tiene un pequeño detalle. Si os fijáis descomprime un array usando ZX7B esta es la versión más pequeña de la rutina pero fijaos que pone puntero al final del destino y puntero al final del principio o del origen en este caso. Este algoritmo es muy particular y lleva la B esta de aquí porque es backwards o lo que es lo mismo de final a principio de derecha a izquierda. En lugar de esperar dos punteros al inicio de donde yo quiero descomprimir y el inicio de donde yo quiero comprimir el comprimido y descomprimido lo que quiere es los punteros al final. ¿Vale? En este caso el final lo tenemos ya calculado lo vais a ver si yo abro el level pack HS veréis que aquí hay un level pack level 0 pack y level 0 pack end y ese level 0 pack end está definido aquí level 0 pack end es este byte por tanto es este byte de aquí el siguiente menos uno ese de ahí el último byte level pack end ¿Vale? Ese es el que le tenemos que dar como origen porque es el buffer comprimido y como destino ¿Cuál le vamos a dar? ¿Dónde queremos descomprimir? ¿Dónde queremos descomprimir? Ahí vaya al final ¿Y dónde está ese final? ¿En? D99 ¿Sí? D99 D9F Cuidado que el hexadecimal se nos atraganta ¿Vale? D9F es donde tenemos esto es DA0 y no queremos descomprimir en DA0 sino en el byte anterior a DA0 porque en DA0 ya está el primer byte de nuestro código en el byte anterior a DA0 es donde queremos descomprimir bueno vamos a ello quitar ficheros que si no están aquí molestando bien datos que le tenemos que dar como veis aquí en D el destino que es donde queremos descomprimir así que le ponemos en D D el destino y el destino lo voy a poner con una constante porque me gusta más hemos dicho que es DA0-1 lo podemos poner a mano pero así también bien en realidad podemos hacer esto que va a ser más práctico si yo pongo que mi decompress buffer está en 0.40 y lo que pongo es un level max size que en este caso es lo que teníamos de 60 vale y yo ahora aquí pongo que mi decompress buffer es el decompress buffer más el level max size menos 1 ¿por qué hago toda esta parafernalia? en vez de poner el número hago todo esto porque para mí es más fácil situar los buffers en una posición y calcular su tamaño más que pensar en el final esto me permite que si luego después en un momento dado yo quiero situar mi buffer en otro sitio y he decidido que el código lo voy a poner en 40 y mi buffer va a estar al final de la memoria porque a mí me parece bien o a lo mejor el buffer me ocupa tan poco que lo puedo meter en una de las franjas de 96 bytes que están en la memoria de vídeo pues puedo mover esto de sitio directamente si cambio la constante y en los demás sitios estoy usando la constante con eso cambio de sitio mi buffer por eso he montado simplemente esta parafernalia entonces yo lo que termino metiendo es en de mi decompress buffer end y en hl tendré que poner el final que está aquí esta constante level 0 pack end que es donde termina el level 0 bien con esto técnicamente descomprimiría no necesito más nada final final descomprimir voy a compilar y que pasa faltan los globals bueno pues como faltan los globals y como diría a estas alturas ya sois mayorcitos os voy a enseñar algo para ahorraros el trabajo de estar poniendo los globals uno a uno en muchos sitios hay una cosita que tiene el compilador y que no habéis estado usando hasta ahora porque está bien que penséis en cómo funciona el mecanismo global necesitáis conocer cómo funciona ahora ya sabéis cómo funciona ya no importa que uséis una cosita que hay aquí y que facilita el trabajo para quien sabe cómo funciona el trabajo aquí en el build config tenéis un punto en el que podéis poner las opciones de compilación esto z80 asmflags son las opciones que se le pasan al ensamblador una de las opciones del ensamblador concreto la menos g le dice al ensamblador cada vez que encuentres un símbolo sin definir automáticamente considera lo global sin más de modo que le ponemos aquí menos g y cada vez que encuentre un símbolo sin definir automáticamente lo considerará global ahorrándonos tener que ser nosotros quienes pongamos punto global y diréis ¿por qué no nos has dicho esto antes? me hubieras ahorrado estar punto global para acá punto global para allá pues no os lo he dicho porque quería que conocíais el mecanismo del punto global ahora que ya lo sabéis usáis el automatismo el automatismo está bien pero no sin conocimiento el conocimiento es necesario vale ahora que ya lo tenemos yo pongo make y ya no tengo que poner punto global magia todo funciona bien y además nuestro código fijaos nuestro código empieza en DA0 y termina en 1008E ocupa muchísimo menos de lo que ocupaba antes vamos a ejecutarlo ahí lo he puesto con menos A bueno da igual que ejecute el disquet no pasa nada lo hemos ejecutado y no pasa nada claro no pasa nada porque solamente hemos descomprimido y no hemos pintado nada en memoria de vídeo ni nada de nada ¿cómo podemos saber ahora si se ha descomprimido bien lo que teníamos que descomprimir? con el depurador vale abro el depurador y ¿qué hago? y esa es la? no, no ese es el final la 40 la 40 está ahí no sé si llegáis a verlo fijaos aquí en 40 pone 14 11 11 11 11 11 11 11 12 11 11 11 11 15 07 00 esto parece coherente ¿no? tiene pinta de ser el tilemap ¿verdad? y además justo antes de la 40 el byte anterior son 0 0 0 lo cual significa que muy probablemente no hemos sobrescrito esa parte sino que hemos ido a parar al byte exacto que queríamos a 40 que es ideal esto tenemos que comprobarlo vamos a abrir nuestro tilemap sin comprimir el binario y aquí vemos en el binario justamente 14 11 11 11 11 0 2 11 11 ¿vale? así que efectivamente lo que hemos hecho es descomprimir en memoria lo que habíamos guardado comprimido en el binario que es lo que se ha cargado ¿no?